este vídeo es patrocinado por ultra sports tenemos todo el equipo para tu equipo él tenía un cañón en la pierna derecha si no me creen pregunten a los italianos hablemos de marcelino bernal marcelino bernal pérez nació un 27 de mayo de 1962 en tepik nayarit debutó en el año de 1979 en el club coras de tepik de la entonces segunda división jugó para los clubes cruz azul de 1983 a 1987 puebla de 1987 a 1991 toluca de 1991 a 1997 monterrey de 1997 a 1998 pachuca de 1999 al 2000 y pumas en el 2001 jugó 20 años como profesional anotando grandes goles a lo largo de su carrera goles los cuales su principal característica era la potencia la potencia de un cañón marcelino fue campeón de liga con el puebla y en pachuca así como también logró dos campeonatos de copa aparte de su potente disparo tenía otras cualidades como la movilidad y la recuperación de balones cosa que el de nayarit hacía muy bien virtudes que lo llevaron en muchas ocasiones a defender la selección mexicana situación que como él lo ha dicho era todo un honor y orgullo en el año de 1994 marcelino fue convocado para jugar en el mundial de eeuu y vaya que el nayarita dejaría su huella en dicho mundial italia contra méxico grupo de la muerte nadie podría imaginar la sorpresa que marcelino nos tenía reservada en dicho encuentro méxico perdía 1-0 pero llegaría al minuto 58 cuando el cañón explotó marcelino disparó de larga distancia anotando gol a los italianos gol que jamás sería olvidado por los mexicanos lo inimaginable ocurrió en el año del 2001 marcelino puso fin a su carrera como jugador pero se volvió director técnico el último equipo que dirigió fue el club indios actualmente se encuentra retirado pero juega partidos amistosos con otros veteranos marcelino es uno de esos jugadores que ya no se dan es decir disciplina coraje orgullo y sacrificio ese fue marcelino bernal si te gustó el vídeo te invito a que te suscribas a que compartas este contenido regálame un like lo cual no te cuesta nada y a mí me ayuda bastante también es momento que des clic en la campana para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo un vídeo también es momento que dejes en la caja tu comentario que recuerdas de marcelino bernal mi nombre es juan y estamos en contacto